Este coche no te pega, esa fue la frase que más escuché cuando al principio dije que me quería comprar un todo temerrado y es curioso porque como que el tema de los cambios y el hacer cosas diferentes a la gente siempre le cuesta interiorizarlas, muchas veces a nosotros mismos, otras veces a los demás y esto es un tema que quería hablar con vosotros pero no lo vamos a hacer aquí voy a coger el coche de una vuelta y buscar un sitio guay, el sitio de la reflexión lo vamos a llamar porque quiero traer distintos vídeos hablando de diferentes cosas del mundo del motor que me apetece comunicarlo a vosotros y transmitiros con respecto a formas, cosas que se me ocurren o formas de ver la vida, así que vamos a salir de aquí, vamos a ir a algún sitio guay y os chapo allí ¿vale? no olv üs customizsteros no olvтрame tampoco me voy a ir a decir o qué no olv 거 Fortune No olv not me invito al que mammУ bueno pues ya hemos llegado al sitio ahora pondré al final las tomitas falsas para que me veáis correteando para que veáis lo gracioso que hace esos planos tan bonitos pero que luego hay que ir a por la cámara y recogerla, ponerla antes y todo ese escocete, pero bueno todo sea por el posturio y bueno instagram en fin, estamos aquí en una zona de mi zona favorita la sierra de Córdoba tengo aquí mi coche, me voy a sentar por aquí en el suelo y charlamos un ratito bueno pues como lo que estaba hablando antes fue algo que me dijeron a mi, el tema de que ese coche no me pegaba, y la verdad me dejó un poquito tocar al principio porque evidentemente lo que buscas cuando anuncia algo así es una aprobación por parte de los demás que me dijeron que guay, que coche más chulo me encanta, y la mayoría de gente lo que me decía ese coche no te pega, y no les culpo no quiero que esto lo entendáis como que yo les recrimino que no tengan ni idea pero fue algo que me chocó y me hizo reflexionar y me di cuenta de que inevitablemente la gente tiende a identificarte con lo que siempre te ha identificado, por lo tanto la mayoría de gente le cuestan los cambios no sé cómo expresarlo pero creo que de alguna manera nos han enseñado a que los cambios o al que el vivir en el fluir y eso no es lo ideal, aunque es verdad que poco a poco se está cambiando un poco la concepción y cuando alguien hace algo diferente lo primero que se hace es decirle, no, 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 esto no lo haga no vaya a cambiar, no vaya a hacerlo diferente aunque sea mejor, no vaya a hacerlo diferente tú tienes que hacer para lo que está destinado o por lo que se supone que te identificamos o algo así lo que quiero que entendáis es que no hay que hacerle siempre caso a la gente porque a día de hoy yo digo de vender MR2 y de comprarme pues yo que sé, un todoterreno y la gente va a decir no tío, para nada, eso no te pega a ti no te pega un todoterreno a ti lo que te pega es un MR2 descapotable y es como, ¿por qué? inevitablemente mi imagen se asocia a lo que yo tengo por lo tanto la gente está acostumbrada a verme con la coleta o está acostumbrada a verme con el MR2 y yo eso lo entiendo pero no llego a entender por qué a la gente le cuesta tanto el ayudarte a un cambio cuando a mí alguien me dice que quiere cambiar o quiere variar algo yo lo pienso y en muchos casos por lo mejor le digo no me parece buena idea pero no por el hecho del cambio sino porque a lo mejor no me parece buena idea el cambio pero la mayoría de gente no es porque analicen la idea sino que simplemente le asusta o le molesta el que dejéis de ser lo que exactamente erais no algo tan fácil de explicar yo sé que es un concepto abstracto pero lo que quiero transmitir a vosotros es que no os dejéis llevar por lo que digan los demás y que un poco hagáis lo que os salga lo que sentís lo que realmente os haga felices porque a mí en este caso fue vender el MR2 y fue comprarme o sea, fue vender el Fabia y fue comprar un MR2 y de vez en cuando he hecho de menos el Fabia pues sí, alguna vez sí pero en general no porque tengo algo que me gusta de verdad que me llena y que es mucho más es mejor en todo absolutamente en todo entonces me alegro de no haberle hecho caso a la gente me alegro de no haberme dejado llevar por lo que se supone que tenía que hacer y era haberme comprado un Fabia RS o haberlo preparado o haberlo no pues hice lo que me pedía el cuerpo lo que me apetecía por eso digo que si ahora me quiero comprar algo diferente mucha gente me dirá que no que yo no puedo vender el MR2 o que yo no puedo intentar hacer algo diferente claro que se puede hacer y en muchos casos suma y casi nunca resta siempre algo positivo los cambios siempre son algo positivo en el fondo hay que acostumbrarse a fluir hay que acostumbrarse a que las cosas no van siempre como esperamos yo soy una persona que me ha costado mucho el cambiar que siempre me cuando yo estaba a gusto en una situación por ejemplo laboral o cuando estuve en pareja por ejemplo el hecho de ese cambio de cortar y pasar al siguiente punto me dolía mucho y me ahogaba yo soy de los que se agobiaba muy pronto yo soy de estos con un vaso de agua que veo un vaso de agua y me ahogo pues así era yo y gracias a muchos palos y a muchas sensaciones de mierda y a sentirte mal te das cuenta de que el cambio de que el fluir el un poco estar a lo que venga no es malo a día de hoy el curro que estoy trabajando me dan el curro la noche de antes y yo para mí eso antes era impensable para mí eso era pegarme un tiro y a día de hoy lo veo como algo normal lo veo positivo lo que quiero que entendáis es que tenemos un poco que cambiar el chip tampoco hay que estar continuamente corriendo por ahí como un loco pero hay que romper un poquito esa zona de confort que tenemos arriesgarnos un poquito y que no nos importe tanto lo que piensen los demás y que lo que importe sea lo que pensamos nosotros mismos en el fondo algo que os quiero traer y no quiero ni llegar a los 10 minutos porque no pretendo que esto sea un video super monetizado pero esto va para mi público más fiel en el que voy a intentar traeros distintas enseñanzas o distintos aprendizajes que yo he hecho que ojalá pueda enseñar o pueda ayudar de alguna manera pero son distintos aprendizajes cosas que a mí me han ido ocurriendo y que me han ido cambiando y es que el cambio no es malo que hay que animarse a cambiar y hay que animarse a hacer cosas diferentes y hacerlo divertido pasional y no hacer lo que los demás esperan de nosotros o no hacer la manera que se lleva aquí haciendo toda la vida me voy a levantar porque tengo ahora mismo frío sentado en el suelo y os voy a dar un poquito el final del video y ahora chapa un pelín más y se acaba ya estáis libres esto quiero que lo entendáis como que a mí la gente de la que me gusta rodearme es la gente potente y es la gente que te anima a hacer cosas no quiero decir que cualquier cosa que cualquier persona no te anime no merezca la pena pero la gente que realmente te llena es la que cuando tú le cuentas un proyecto que tienes en mente encuentra la manera de ayudarte encuentra la manera de de sacar el potencial a la sida que tienes pongo un ejemplo yo he mojado gente que me iba a comprar un merrado y me dijeron que buena idea tal yo que sé puedes disfrutarlo porque es descapotable puedes tal pero entiende el consumo entiende el mantenimiento o sea yo no quiero gente que me dé la razón como un loco y me diga si por supuesto es la mejor idea del mundo sino gente que realmente te aporte que lo que realmente busque sea tu crecimiento y no personas que en muchos casos lo que evitan es tu crecimiento y es que haga algo guay porque eso a ellos les hace sentir mal porque ven que tú entre comillas entre comillas estás triunfando estás haciéndolo pasional estás haciéndolo divertido y ellos no entonces rodearos de gente positiva rodearos de gente que os anime y animaros a hacer locura de vez en cuando porque la vida es muy 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 cortita para que nos dediquemos a hacer cosas aburridas y no estoy diciendo que el que se compra un delantera con pocos caballos no lo esté haciendo bien sino que encontréis cuál es vuestro punto qué es lo que os hace feliz o sea que tracéis un plan y que lo llevéis a cabo no os pongáis muchísimas exigencias no os pongáis el listón muy alto pero poquito a poquito poquito a poquito es lo que os quiero transmitir hoy en el fondo ha sido un tema que ha divagado un poquito que se ha convertido pero viene de eso de no te pegas el coche es como diciendo no, no hagas lo que te apetece haz lo que yo espero que hagas haz lo que hace todo el mundo para nada hay que hacerlo honrado hay que hacerlo humilde hay que hacerlo bueno con la intención de ayudar con la intención de hacerlo bien pero hay que hacerlo único y hay que hacerlo memorable que la gente se acuerde que tú te acuerdes que pasen los años y diga menos más que le eche valor e hice esto en fin me alegro mucho de estar por aquí espero que os haya gustado este vídeo un poquito diferente me he inspirado un poco en un vídeo de más es que me gustó realmente no el mismo concepto pero se llamaba tienes envidia y hablaba un poco de por qué él se compró la moto y por qué él inició el mundo de las motos y todo estaba relacionado con un concepto con una frase que era tiene envidia y el vídeo es divertido recomiendo que lo veáis porque está bastante bien merece la pena y bueno pues yo me apetecía traer una reflexión y me apetecía analizarla y darle un puntito más filosófico y bueno pues si os ha gustado ya sabéis dejadme por aquí vuestra opinión vuestra forma de ver las cosas porque me gustaría mucho leeros me gusta cuando os ponéis también así un poco como yo así un poco romanticones y nada que este contenido no va a sustituir nunca el contenido del coche pero como público aprecio como público os quiero y os quiero traer un contenido que si de alguna manera os puedo ayudar y os puedo animar a algo que ahí esté en fin muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto familia hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!